El Consejo Municipal de San Ramón ha tomado importantes acuerdos en las sesiones ordinarias que se han realizado todos los martes a partir de las 5 y 15 de la tarde. Sí, mira, hemos estado tomando bastantes acuerdos, bastantes acuerdos y sobre todo facilitándole a la municipalidad tener un alcance y una presencia en toda la comunidad. Es decir, estamos viendo más caminos intervenidos, más obras iniciadas, estamos viendo realmente una labor de hechos, no palabras en la calle y eso es lo que nos está tomando como prioridad al Consejo y también a la administración. En cuanto a los acuerdos más importantes, por ejemplo, anoche en la sesión ordinaria se aprobó una licitación para que se autorice la compra de maquinaria, porque este cantón es muy grande y la maquinaria que tenemos, a pesar de todo, es muy poca. Entonces, era necesario autorizar ya la compra de una maquinaria, más que todo el proceso administrativo de contratación, compra y todo esto en la función pública, es bastante lerdo. Entonces, ayer autorizamos y esperamos que prontamente, que aquí son meses, siempre se llevan meses, tengamos esa maquinaria nueva para poder seguir atendiendo las necesidades reales de este cantón. Respecto a este tema de la aprobación de compra de maquinaria para poder seguir adelante con los proyectos de mejora de caminos, canalizaciones de agua y demás, la maquinaria municipal actual se hace insuficiente, además de que ésta ha sido refaccionada, por lo que es necesario dotar de más equipo a la administración municipal para sacar adelante los trabajos. Mira, ayer se aprobaron la compra de vagonetas, de una niveladora, de una situación esta para compactar los pisos, o sea, es que francamente San Ramón lo que ha hecho es alquilar maquinaria en este momento, y la que se tenía tuvimos que refaccionarla, entonces estamos partiendo casi de tener una nueva maquinaria porque no la hay, entonces tenemos que empezar por vagonetas para que jalen la mezcla asfáltica, e inclusive estamos viendo a ver si es posible tener en buen estado las niveladoras y todo lo demás equipo que es urgente y necesario para mantener las vías en buen estado. El mejorar las vías no solo va a depender de contar con una cantidad de equipo suficiente y en buenas condiciones, sino que es importante además incorporar a la comunidad en la solución a sus necesidades. De ahí que se ha puesto en marcha el trabajo mancomunado de los presupuestos participativos. Yo estoy muy contento y creo que tiene que eso sí reforzarse. ¿Por qué? Porque los proyectos de presupuestos participativos lo que traen es a la gente a involucrarla, a involucrarla en la solución de sus propios problemas. Eso definitivamente aumenta la conciencia social y aumenta la participación ciudadana en la solución de los problemas cotidianos. Y además también le da a la gente una visión real de lo que cuestan las cosas. Porque una situación muy diferente es estar diciendo que se necesitan 100 metros de calle nueva y otra es participar en ver cómo hacemos que esos 100 metros de calle nueva se hagan realidad. Porque tienen un costo alto, no solamente económico, sino también participativo. Yo aplaudo la participación. Siempre hay un riesgo. Alguna gente le tiene miedo por la situación política porque podría prestarse para que gente traiga agua para sus molinos en materia política. Pues yo creo que ese miedo tenemos que quitárnoslo de la mente. Porque cuando la gente vea que es viable dar soluciones a los problemas por la vía normal del trabajo digno, dejarán la politicaría a un lado y empezarán a buscar soluciones para todas sus necesidades inmediatas. El Consejo Municipal está trabajando en otros temas de desarrollo y ordenamiento cantonal en diferentes aspectos. Por ejemplo, educativos, culturales y demás. Bueno, estamos tratando de darle muy duro al tema de la cultura, de la educación. Es decir, queremos realmente recuperar espacios que habían sido cedidos a la AMPA, a la droga. Ya queremos hacer algo importante en esto. Lo que pasa es que es un trabajo muy arduo. Se necesita de la convergencia de todas las fuerzas sociales. Se necesita de las asociaciones de desarrollo. Se necesita de las iglesias. Se necesita de todas las personas para que esto realmente se vea un cambio. Tenemos varios proyectos así muy interesantes, como el anfiteatro en el Cerro Tremedal, que ya estamos empezando a hacer los estudios de topografía, los estudios de solvencia del suelo para ver cómo podemos tener ahí la infraestructura que requerimos, que es hacer un anfiteatro que sea panorámico a San Ramón. Y no solamente para tener un buen anfiteatro, sino para recuperar ese espacio, para tener un lugar de paisaje hermosísimo sobre la ciudad, pero también para que las familias puedan nuevamente llegar a ese lugar, disfrutarlo, participar con los chicos y que deje de ser un lugar ahí donde lo que convergen es gente a proliferar en drogas, en cosas de mala calaña, ¿verdad? Y entonces pase a ser nuevamente un lugar como lo tenemos en el Escudo de San Ramón, que nos dignifique, que nos haga sentirnos orgullosos. De esta forma, poco a poco se ha visto avances y logros, de una forma articulada y complementada entre Consejo Municipal, Alcaldía y Administración Municipal.